La lluvia, los optimismo y los... Salta cuando todo se esté triste, salta, salta solamente por la U, la U. Si un mal paso da, me escucha, no me cortará, porque soy de abajo el que vengo a lentar. Dale, dale, Julia, dale, 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 dale Salta, salta solamente por la U, si un mal paso da, no me importará, porque soy de abajo y tengo a rentar.